¡The Apocalypse! Esto tras el regreso de Fernando Tatis Jr. Quien llegó como primer bate en el aino del equipo y como Rayfield Para de esa manera aportar a una victoria de 8 carreras por 2 Se ha vuelto una costumbre que luego de una lesión El joven dominicano vuelve con una impresionante agresividad en su bate Esto lo decimos Ya que por tercera vez que regresa en el primer partido Luego de la lesión se va para la calle La sacó el 16 de abril después de haber estado fuera desde el día 5 de ese mes Y lo volvió a hacer el 19 de mayo conectando a Don Ron en su regreso Tras su ausencia desde el día 9 Ahora tras estar fuera desde el 30 del pasado mes Vuelve a tronar pero no con uno sino con dos cuadrangulares Además de un doble en la primera entrada y un hit con las bases llenas Para de esa manera ser la principal bujía del equipo Para esa victoria Yéndose de 5 a 4 y elevando su promedio hasta 300 El alestar de 22 años que batió primero en la alineación Pegó el doble tras una fuerte línea al jardín izquierdo En su primer turno al bate Pero solo avanzó hasta la tercera para terminar esa entrada sin anotación En el tercer inning pegó su primer home run de la tarde Con un batazo elevado que aterrizó en las gradas del jardín izquierdo Para poner la primera carrera en el marcador del juego Pero no se conformó con eso Ya que en la quinta regresó con otro impresionante cuadrangular También solitario Pero luego de eso su compañero Jake Cronewald aumentó la ventaja con otro home run más Para que con ese se ponga el partido 4 carreras por 2 Pero Tati tras regresar en la octava entrada Recompensó los dos home runes solitarios Conectando un hit por el centro del terreno con las bases llenas Para de esa forma traer dos más para la goma Y dejar el partido 6 carreras por 2 El lanzador de Arizona, Zach Gallen Fue el más afectado Quien permitió 4 carreras limpias Tras esos dos home runes de Tati y el de Cronewald Ahora el junior Cuenta con 33 home runes en 88 partidos jugados esta temporada Consolidando su liderato en la nacional Y siendo esta la mayor cantidad de home runes para cualquier jugador De 22 años o menos en sus primeros 82 juegos de una temporada En ese partido terminó anotando 3 carreras y empujando 4 Para llegar a 74 en esta temporada Y dejar su promedio hasta 300 Volviendo a la acción para defender Lo que le podría pertenecer de seguir con salud y mantener el ritmo Que es el premio para el jugador más valioso Después de complicarse las cosas para poder lograr lo que es el 40-40 ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y darle like Yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantil Sport Hasta la próxima